Puedo ser un cadáver al amanecer Sigo en pie aun sabiendo que es la ultima vez Mírame, he nacido sabiendo que moriré Mátame, estás solo que la muerte podrá esperarme a mis pies Padre y fe, o la muerte se pasea con C ¡Levántate! En la guerra de futuro y ninguno está a la salvo Armando con los turnos destruzo a todos tus cabos Soldados alzados, alzamos la voz Armaros hermanos, hoy damos clase de valor Hoy solo se esconde, la guerra va a comenzar Porque somos hombres nacidos para luchar Botas apretadas, salen con tus balas Rabia en la mirada, hasta nada me para Disparas y cada vez que lo haces El dolor de mierda, famia, nace Diré a mi dolor, por tu apagas fuerza Arrean más sangre, es que tu poder es mi prisión Cuatro y los dos deberían morir antes Quiero mis juicios, dejar la guerra Me maté en moderante, por tu estará más grande Así que ahora di a mi dolor Con tu apagas fuerza, agarre a más sangre El barro que mancha mi cara El barro que dispara El feo que ilumina la ciudad en plena madrugada La batalla que se pierde por el horizonte Amar tu gastas pesadas con más colonte No tenemos tiempo de pesar Todas las vidas que tienes, es la vida que te puedes quitar Con nosotros te queda rezar Pero no te sigas nada, tu entrenamiento militar Cada duty El futuro se presente, vente Que mi preocupación está caliente, siente Cada respalda de balas Cada quieto es tu cara Así que a ti, para siempre Detrás del espantazo en el campo de bataza Tú eres un soldado, tienes que poner las gasas Fásame, pasarás a tu brigada Mátame, o será último que hagas Dile a mi dolor Por tu apagas fuerza, agarre a más sangre Y que tu poder es mi prisión Cuatro, debería morir antes Pido mis juicios de cada guerra Me maté en moderante Por tu apagas fuerza, agarre a más sangre Así que ahora dile a mi dolor Por tu apagas fuerza, agarre a más sangre